No sé, tengo que organizarlo. Creo que me preguntaron esto en la transmisión pasada o la anterior y más o menos la respuesta, es decir, me acuerdo lo que fue la respuesta. Necesito encontrar un momento que justifique organizar un Zoom como algún evento en particular. Podría ser, por ejemplo, podríamos haber hecho este domingo como para celebrar el Día de la Mujer, que es el día de mañana. Pero cuando te pones a pensar un poco, las que generalmente se ponen a celebrar y a hacer quilombo el Día de la Mujer son lo menos parecido a una mujer que existe en la faz de la Tierra, con lo cual le sacan la validez a festejar el Día de la Mujer, que si es por eso el Día de la Mujer tendríamos que también poner el Día del Hombre, el Día del Perro, el Día de la Jirafa, el Día del Cabache. Bueno, en sí, para eso tenemos el Día del Animal, que ya está, pero podríamos poner el Día de la Cerveza, el Día de la Luz, que me está enfocando de la derecha, el Día de la Luz, que me está enfocando de la izquierda, el Día de la Computadora, el Día de la Cámara, el Día de la Silla, el Día de la Mesa, el Día de las Empanadas, el Día del Helado. Creo que está la Semana de los Helados. ¿Qué más podemos poner el Día de los Sillones, el Día de la Hormiga que camina por el piso de tu casa, el Día de la Cucaracha, el Día de la Rata que se comió la Cucaracha, el Día del Gato que se viene y se comió la Rata que se comió la Cucaracha? Y así podríamos seguir eternamente con los días pelotudos que inventan. ¿Por qué? Generalmente uno inventa un día, ¿para qué? Para mover el comercio, te regalo una pelotudez el día de esto, entonces vengo y te compro. Nada más, todo lo sabe, el Día de la Mujer, ¿qué carajo? Es decir, las que celebran son poco parecidas a mujeres, no les gusta que les regale flores, no les gusta que les regale bombonón, esas cosas, viste, de la caballerosidad vieja que ya quedó completamente de modé. Bueno, ¿para qué carajo estamos celebrando? Entonces no se celebran una mierda, lo único que se hace es que se salen tetas con mucho pelo abajo del brazo, al Congreso a romper las pelotas en lo posible sin barbijo y a contagiarse de coronavirus y todo el mundo feliz. Pero bueno, olvidémonos del tiempo.